Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de Comercio, señala que hay un ocultamiento de detalles y falta de un amplio análisis y discusión en conjunto con el gobierno. Aclaró que hasta este martes el Ejecutivo ha excluido a los distintos sectores del estudio de la nueva propuesta de reforma de pensiones. No se ha explicado en detalle, entonces no ha habido oportunidad tampoco de discutir y de presentar aportes técnicos por parte de todos los sectores involucrados para que podamos tener un consenso antes de que esto llegue a la Asamblea Legislativa, antes que se contamine políticamente, digamos. Igual postura tiene la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones que expuso a empresarios la necesidad de una discusión técnica, urgen de mecanismos que eleven la rentabilidad para brindar más beneficios a adultos mayores y esperanza para los afiliados. Y lo que tiene un mayor impacto en las pensiones de los trabajadores es la capacidad de generar rentabilidad. Y lo que más está dificultando la generación de rentabilidad de los trabajadores es la existencia de una inversión de carácter obligatorio en la cual los trabajadores han dejado de percibir ya más de 1.300 millones de dólares porque el Estado les está pagando una tasa de interés inadecuada. A Zafondo subraya que la tasa de interés del 1.3% que el gobierno le paga por la emisión de deuda no contribuye a la generación de utilidades. Agregan que desde 2006 el Estado cancela pensiones con dinero de los afiliados a las AFPs. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, las acciones que hemos planteado acá. Modificar esa tasa de interés y permitir que el resto del dinero se invierta en otro tipo de instrumentos que le generen más rentabilidad al afiliado de forma tal de que aseguremos como meta ideal de que las personas con nuestro propio dinero nos podamos autofinanciar pensiones que anden entre el 60 y el 70% del salario como un objetivo válido. Tanto la Cámara Salvadoreña de Comercio como a Zafondo llaman al gobierno a reflexionar para obtener una reforma de pensiones acorde a las necesidades y beneficios tanto del adulto mayor como de los afiliados. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco.